Tenía que haber recuperado hace mucho tiempo, por circunstancias se han recuperado, pero esto es precioso. Para mí, lo lástima que no sabía más que había que venir, se había traído a mí ni te sienten también. No, de los tres ninguno, no sabía, no sabía más que había que venir. Pero esta recuperación me parece estupenda, además de agradable. Ya no podemos otros mayores, sino estas criaturas que disfrutan más, que no se pierda esa. Y luego hay una cosa más, a ver si se puede recuperar esa cena tan maravillosa que teníamos. Nosotros, me acuerdo de hace 60 años que iba de la cena allá, hace 14 añitos, 60 años, está la maresa. La cena entonces era fabulosa, extraordinaria y no olvidada. Ahí se puede recuperar eso, que era, de Segovia había dos cosas, las militares y las hostelerías. Y si se puede recuperar, pero esto, esto, ya no podemos otro así. Me acuerdo cuando eran mis hijos, eran chiquilines, tenía 45 años, claro. Íbamos a Sirenas, solamente disfrutar estas criaturas. Yo salía con una satisfacción tan agradable que me jodía tener que ir a trabajar. Me parece que iba hasta contento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!